¡Muy bien! ¡Muy bien! Que va a arrancarme de tu piel Con tu recuerdo de tu ayer Siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Arriba! ¿Dónde está el grupo más grande? ¡Qué bonito se ve! A ver si hacemos un coro ¡Venga, dice! Después de cerrar la puerta La locura apasionada del amor Y entre un que quiero y te quiero Vamos a escoger por el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Porque arrepentirme de este amor Que me cuesta el corazón Amar es un milagro también Como nunca jamás me imaginé Que va a arrancarme de tu piel Con tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Arriba! ¡Arriba! Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Parece un milagro y no te ve Como nunca jamás me maté Te va a arrancarme de tu piel De un recuerdo de tu ayer Siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Arriba las manos ¡Eso! ¡Va! Quiero mucho más que en mi vida Porque sin ti todo es melancolía ¡Melancolía! ¡Las manos se ríen, venga! ¡Y dice! ¡Ah, ah, africanía! ¡Venga! ¡Levantamos las manos a mi derecha! ¡Las manos se ríen, venga! ¡Las mujeres románticas! ¡Qué bonito! ¡Esto es lo que me pasa si es que vengo a donde voy! Me escribo mi papel, tu nombre mil veces por día Paso tu fotografía, me bailo con mi alma Si cae una estrella le pregunto si me amará Y me preocupo cuando se pienso por donde andarás La vida es eterna si no estás dormido Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Si te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que mi vida, porque sin ti todo es melancolía Si te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que mi vida, porque sin ti todo es melancolía ¡Melancolía! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estás? ¡A las manos arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Si cae un papel, tu nombre mil veces por día Paso tu fotografía, bailo con mi alma Si cae una estrella le pregunto si me amará Y me preocupo cuando se pienso por donde andarás La vida es eterna si no estás dormido La vida es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Si te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que mi vida, porque sin ti todo es melancolía Si te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que mi vida, porque sin ti todo es melancolía ¡Ay! ¡Ya! ¡Levantamos las manos! ¡Y lo hacemos una más arriba! ¡Vaya! ¡Las palmas arriba! ¡Venga, palmas! ¡Ah! 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 ¡Los que están bailando! ¡Mi licencia! ¡Ah! ¡Ah! Te quiero mucho, pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya me intenté Y yo que no creía ni la melancolía Si tú miras mis ojos comprenderías A veces en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Vivir con tu miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para avisarte Para quererte Y no te escucho ni gente más Amor, amor Como te extraño Cuanto dolor Solo me quema escuchar tu voz Amor, amor Necesito ¡Abríbalos todos! ¡Vamos, peluche! ¡Vamos, peluche! ¡Qué bonito! ¡Abríbalos todos! Pero no lo puedo Todo por arrancarte de mi destino Yo no entendí Yo que no creía En la pelancolía Si tú miras mis ojos No preferirías A veces la distancia Me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Tengo mucho miedo No quiero perderte Pero para dar el tiempo Para besarme Para que me vayas Son de ingenio Y tú besas Que no te escucho No te entiendes más Amor, amor Como te extraño cuando Solo me encanta Escuchar tu voz Amor, amor Te necesito Amor Y los que están bailando Arriba las palmas Amor, amor 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 El cartero ha llegado y me trajo la parada, me he ido y me dices, olvídate de mí, me olvides sin ti, volviendo a tu amor. Esta tarde es de ti, te viste a mi amor, el cartero, el cartero, se va a destacar, está. Y yo ya le digo, ¿dónde olvidaré? Si me muero en el cielo, fui dentro de mí, con él yo siento que voy a morir. ¡Arriba! ¡Hazamos un solo maldito! El cartero, por favor, se cuida de las calles, el cartero, por favor, si quieres que las quiero. El cartero, por favor, cartero, por favor, y dile que las recuerdo.